Que no te vuelva a olvidar Que no te vuelva a olvidar Mi estrella de orgullo y validad Disfraza el miedo que tienes a la realidad Dulce sonrisa que tenga lanas al caminar Aunque por dentro no sabes lo que encontrarás No quieres verla llorar, no quieres ver la sagra conciencia, te alcanzará.